hoy quiero que vayan a escuchar el nuevo material de lil pimp nos presenta el nuevo videoclip de su tema swing y la verdad es que la rompe demasiado así que voy a saludar a toda la gente que vaya y comenta algo bueno con el hashtag swing pueden encontrar el link en la descripción y en los comentarios así que por ahí los espero ahora debido a la cuarentena tengo bastante contenido para subir pero sinceramente no tengo muchas ganas de hacerlo me da hueva espero que mañana tenga más ánimos para subir toda la data que tengo hoy por el momento solo les voy a compartir unas cuantas noticias así que iniciamos lo primero que les quiero contar es sobre john c como saben hace unos días bajaron shorty de youtube debido a un reclamo por derechos de autor john c no le pagó al productor de la instrumental y básicamente ese fue el problema pero no se preocupen porque ya muy pronto estará disponible ya se arreglaron los problemas john c ya le pagó al productor y ya tienen la licencia del tema pero debido a este problema la gente comenzó a criticar a john c por no pagarle al productor decían que no era posible que siendo un artista conocido haga este tipo de cosas lucho por ejemplo alzó una historia hablando de john c sobre esa situación que les pasa a los rapper pegados que suben sus temas con beats de internet afanados media pila y respeten el trabajo de los productores estoy de acuerdo con lucho ya que los productores son personas esenciales dentro de un proyecto musical muchas veces los productores son quienes logran exprimir el potencial de un artista son quienes le dan el brillo a un tema pero también entiendo a john c ya que es una persona de bajos recursos y desde antes viene utilizando bits de internet porque no tenía el suficiente dinero para comprar alguno shory es un tema que se grabó desde hace mucho tiempo antes de que john c explotará con c90 entonces en ese tiempo seguía sin tener dinero ahora que ya tiene la oportunidad de pagar una mejor producción esperemos que no vuelva a tener este tipo de problemas luego también la gente se la pasó criticando a john c desde que salió short y más tarde lo hicieron de nuevo cuando salió superman sin capo remix porque supuestamente tiene el mismo flow en todas sus canciones luego también lo criticaron por el adelanto de gira un tema que tiene con babi así que públicamente dijo que sacará nuevo material con un flow distinto y de acuerdo a lo que mostró se ve que es un reggaeton para lo que dice que tengo el mismo flow ya le voy a estar subiendo una serie de temitas distintos así ustedes chequen a ver si yo tengo el mismo flow o no así que quiero que aquí debajo en los comentarios me dejen saber qué opinan sobre toda esta situación la verdad yo creo que no es momento para encasillar a john c en un mismo estilo ya que recién está probando nuevas cosas recién está trabajando con nuevos productores y con más artistas así que puede que más adelante sorprenda con algo nuevo luego por otro lado dukey avisó que para este 26 sale a la calle con un tema nuevo titulado nota espacial este jueves 4 de la tarde tema nuevo nota espacial en todo el universo supuestamente su próximo tema a lanzar sería fornite pero al parecer cambió de opinión y ya mañana sale esta canción también aclaró que fornite y humo saldrán más tarde así que nada de mi parte esto sería todo gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo chao